Hola que tal amigos suscriptores de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master En esta ocasión venimos con un nuevo tema Como cambiar el tipo de fuente o la letra, la tipografía de tus textos, de todo lo que aparezca en tu dispositivo Con unos simples comandos que tiene tu dispositivo por default Entonces si quieres saber como lo puedes cambiar, como lo puedes hacer Pues quédate en este video porque aquí lo vas a descubrir Muy bien amigo, primero que nada te recomiendo que sigas todas las instrucciones del video para que no te pierdas Una vez siguiendo las instrucciones pues va a ser más fácil que tu lo puedas hacer rápido Y que lo memorices para cada que tu quieras cambiar las fuentes Pues simplemente tengas que ya no ver este video o si quieres volverlo a ver, guárdalo en favoritos Vámonos a nuestra configuración que tenemos en nuestro dispositivo Estando aquí pues tenemos un sinfín de opciones, tenemos desde conexión hasta funciones avanzadas Como aplicaciones pasando por el mantenimiento de tu dispositivo En este apartado pues nosotros vamos a encontrar una parte que dice pantalla Y en esta parte le vamos a dar un clic En esta parte de pantalla nos abre nuevas funciones o otras configuraciones Para poder utilizarlas conforme a lo que nos está dando este apartado de pantalla Podemos modificar lo que es el brillo, el modo exterior que son funciones un poco más avanzadas Lo que es la fuente, la pantalla de inicio, modo fácil, los marcos de iconos La barra de estado, el tiempo de duración de la espera O al momento de que no estás utilizando el celular pero la pantalla sigue prendida Cuanto tiempo te va a estar esperando en este momento Pues yo lo tengo en 30 minutos en inactividad Pero bueno tú lo puedes tener hasta en 5 o que diga 15 segundos hasta 30 segundos Bueno aquí puedes tener el salvapantallas Muestralas el salvapantallas cuando esté la pantalla apagada automáticamente Mientras que el teléfono se carga o está acoplado Acoplado es cuando lo tienes transfiriendo archivos por medio de tu conexión USB a tu computadora O en modo carga que te empieza a pasar imágenes para ese sería el salvapantallas En la parte de aquí arriba tenemos lo que es fuente y zoom de la pantalla Que es lo que nosotros estamos buscando En este apartado de fuente bueno pues nosotros vamos a tener como que esta vista Ahí pueden ser en dos diferentes posiciones como por ejemplo en la configuración de nuestro sistema Y en algún mensaje o algún chat que tú tengas pueden ser estas dos posibles Por ejemplo aquí es como los ejemplos Podríamos ver estas imágenes que nos aparecen aquí como el ejemplo de cómo va a quedar nuestra fuente Una vez que nosotros la hayamos modificado En esta parte de abajo tenemos lo que es el zoom de la pantalla Como puedes ver lo tenemos a tres posiciones en grande Si nosotros lo queremos así bueno pues vamos a tener un zoom más ampliado O si tenemos lo que es el pequeño si lo queremos ver muy pequeño Para mi gusto en pequeño queda mejor que en la parte estándar que es lo de en medio En esta parte yo lo dejaría mejor en pequeño Y en que tamaño de fuente quieres tú Por ejemplo diminuto Pues es si tienes una muy buena vista Y pues te gusta tener todo un poquito más pequeño Para que puedas tener más información en tu dispositivo Abarque más la información O si lo quieres en enorme Si utilizas lentes o algo así O no puedes alcanzar a ver la letra Pues ya eso totalmente a gusto A mi gusto yo lo voy a dejar en ese segundo apartado antes de diminuto Y bueno aquí abajo tenemos los tipos de fuente Que tienes por default desde tu dispositivo Como puedes ver lo puedes tener en negritas Lo puedes tener en chococoqui En cool jazz Como puedes ver te va a dar los ejemplos de como va a quedar tu fuente Una vez teniendo esa modificación Tú lo puedes dejar en la que te gustes En caso de que estas cuatro opciones después de la predeterminada No te queden o no te complementen como tú lo buscabas Bueno pues fácilmente puedes llevarte aquí Lo puedes dar en descargar más fuentes Y te va a llevar a un apartado Para tu poder descargar fuentes rápidamente Desde la web de tu teléfono Rápidamente No involucras aquí la Play Store Esto es independiente de la Play Store Es directamente desde tu celular Aquí tú puedes descargar las fuentes que tú quieras Las que tenga obviamente el celular por default Que tú las vayas a descargar Y por ejemplo vamos a descargar esta de Comic Una vez que la esté descargando Bueno pues va a proceder ahí a hacer la descarga Bueno una vez que se haya descargado Bueno aquí me pido un poquito de actualizaciones Sobre la aplicación donde estamos descargando las fuentes Simplemente la vamos a descargar La vamos a bajar esa descarga, esa actualización Y bueno no va a ser más que esperar un poquito Hasta que bueno empecemos a descargar esa aplicación Aquí le vamos a dar en el de recargar Por ejemplo esta me la cobra Puedes ver ahí que me cuesta 42 pesos Tú lo puedes pagar O si gustas puedes por ejemplo las mejores gratuitas Y como por ejemplo puedes ver puedes descargar tú esta Entonces una vez que la instalemos Vamos a poder descargarla Y vamos a poder efectuar el cambio en nuestro dispositivo Vamos a dar en aplicar Y si nos gusta esa bueno pues la podemos dejar También en la paquetería podemos descargar paqueterías completas Desde la Play Store Pero eso lo vamos a dejar en un próximo video Si te gusta este tipo de curiosidades Que puedes encontrar desde tu dispositivo Android Pues lo podemos ver en un próximo video Espero que te haya gustado este video Ya sabes que si es así me puedes regalar un like Suscribirte y compartir este video con tus amigos Así como suscribirte activando la campanita de notificaciones Y déjame en la caja de comentarios tu opinión al respecto del video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!